Asociación Indígena de Cabagra, en conjunto con un grupo interinstitucional público del país, entre los que se encuentran la Universidad Nacional, Universidad Técnica Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Nacional de Aprendizaje, que lideran un proyecto denominado Mejoramiento del Diseño Arquitectónico, Estructural y del Uso de Materiales Utilizados en la Construcción de Viviendas de Interés Social para este territorio indígena en Buenos Aires. Esta propuesta tiene como objetivo desarrollar una estrategia de mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso de madera en vivienda e interés social y los diseños actuales que se han construido en este territorio, los cuales, la mayoría, no están acordes a la filosofía y cosmovisión ancestral de la cultura indígena Bribri. Como parte del proceso se realizaron múltiples consultas, talleres y conversatorios, muchos de ellos virtuales, en donde se han conocido las características actuales de sus viviendas y el nuevo diseño que se quiere construir en los proyectos venideros para las familias de este territorio, los cuales han de ser diseños armónicos con su cultura, su contexto natural y de buena calidad constructiva. Para los próximos meses de este año se espera la elaboración de un informe técnico, con los resultados de esta propuesta interuniversitaria y se presentará a la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra y a las comunidades del territorio para su respectiva validación. Como propuesta final se espera la elaboración de un diseño de vivienda construida en madera, siguiendo los estándares técnicos constructivos que se adapten al clima, el paisaje geográfico, los materiales y las tradiciones culturales de este territorio. Por el momento se seleccionarán al menos 15 personas indígenas de la comunidad que se formarán como maestros de obra u operarios con el apoyo de Lina para afinar sus capacidades de construir viviendas de interés social de acuerdo al nuevo diseño que vayan a elegir. Esto sin duda incidirá en la calidad de las construcciones locales y generará una nueva fuente de empleo. Este proyecto forma parte de los múltiples esfuerzos territoriales que realiza la Asociación Indígena de Cabagra para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Cabe indicar que este proyecto inició en julio de 2020 y se estima concluir a finales de este 2021.